¿Qué tal amigos? Te paso el dato, me encuentro acá con Justin Ariel. Justin, ¿cómo te encuentras? Muy bien, excelente, invitándolos a este hermoso evento que se ha realizado aquí en Milagro por primera vez, resaltando los artistas que tiene la ciudad. Bueno, pues Milagro es una ciudad llena de artistas, bueno, solamente en retratos, también en bailes, bueno, un sinnúmero de cosas muy divertidas que se realizan en la ciudad. Coméntame un poquito, ¿qué tiempo llevas realizando este tipo de retratos? Aproximadamente, ¿qué será? Unos cuatro años ya profesionalmente, porque normalmente lo hacía, pero los regalaba, sí, pero ahora los vendo. Y como ven, hay una alta gama de famosos con los que normalmente me manejo en redes sociales, que ellos me repostean y así yo puedo contactarme con la gente que necesita mi arte. ¿Qué tiempo llevas exactamente realizando a los famosos? Pues ellos exactamente comienzan a dar like, comienzan a repostear, ¿tú se los entregas? ¿Normalmente las entregas, sí, pero como puedes ver ahí, son algunos que no he podido entregarles por cuestión de ya sea de tiempo de ellos o cuestión de tiempo mío, pero normalmente, que será unos dos años siendo famosito. Sí, sí. ¿Y cuál es el que más like ha tenido o cuál es el que más aceptación haya tenido dentro de los famosos que tú digas? Bueno, esto tuvo tantos likes, porque en la página uno siempre puede ver quién tiene más like y quién no. El de Mirela Cheza, como sabemos, aproveché el boom de Mirela Cheza cuando ganó su gaviota de oro y ese fue el que explotó prácticamente las redes. Este sí tuve la oportunidad de entregarse a ella personalmente en su red de prensa cuando justamente llegó a presentar su gaviota aquí en Ecuador. ¿Cómo empezaste a desarrollar esta arte? Porque bueno, esto es un proceso también. Es un proceso. Soy diseñador gráfico, soy licenciado en diseño gráfico, prácticamente me desenvolví en todo esto, vi que era una oportunidad de hacer todo esto del arte y empecé con esto. Ya lo hice parte de mi vida. ¿Actualmente es un negocio que te ayuda también? Sí, sí. Aparte de mi trabajo normalmente que lo hago, es un negocio que tengo esto. Coméntame qué tanto los valores son de los diferentes tipos de retratos. Los retratos están desde $25 hasta los $45 dólares, que son los más grandes. ¿Los más grandes? Los más grandes. ¿Y dónde pueden buscar, dónde pueden contactarte para que adquieran algún tipo de estos retratos? Como pueden ver, ahí están mis redes sociales, como Justin Ariel en Instagram, en Facebook, en Instagram, ahí me encuentran. En Instagram ya cuento con más de 14.000 seguidores, con los que me manejo siempre, son mis clientes. La aceptación es muy buena dentro de Milagro y también afuera, pero ¿dónde tú ves que tienes mucha más aceptación? ¿Dentro de tu ciudad o por afuera? No, en mi ciudad es muy poco, no sé por qué lo será, pero como uno dice, es profeta en su otra tierra, ¿no? Ya, siempre son en Guayaquil, en la capital, en Esmeraldas, en Manaví, en Manaví más que nada. ¿Y tú envías tus retratos mediante? Mediante, sí, mediante otra empresa hago los envíos seguros. Siempre me contactan por WhatsApp, por mi Instagram y ahí hago los envíos. Un saludo para todos los amigos de Paso el Dato. Apoyen el arte milagreño, aporten el arte ecuatoriano, es lo mejor que tienen. ¡Gracias!